Ni siquiera en la persecución religiosa, ni siquiera en las guerras mundiales se vivió este fenómeno terrible que estamos viendo en todo el mundo, que los obispos sean los que cierren las iglesias. En algunos países está prohibido confesar, en otros países los obispos les dicen a los obispos, a los sacerdotes, no vayan a confesar a los enfermos, Dios se encargará y entonces los padrecitos pues de vacaciones, ¿qué ha visto? El Papa Francisco dijo, la iglesia debe ser un hospital de campaña, como lo estamos viendo en muchos países, afuera de los hospitales se han puesto tiendas de campaña, porque están repletos los hospitales, no caben los enfermos. Así debe ser la iglesia, los sacerdotes, los pastores debemos tener, dice el Papa Francisco, olor a oveja, que estemos con las ovejas, eso, este es el momento en que se va a ver quién es buen sacerdote y quién es mal sacerdote, quién es buen obispo y quién es mal obispo. Como que Dios está sacudiendo o no, y quién es buen católico y quién no, crees en Dios o no crees, rezas o no rezas. El Santo Evangelio de hoy, la liturgia de hoy, es un poquito de alegría, comparen este color con este otro del altar, es más ligerito, ¿verdad que sí? Es un color de penitencia, pero dice, ya llevamos, este es el cuarto domingo de cuaresma. Se supone que ya hemos hecho algo de sacrificio, de renuncia, de penitencia, de dominio de nuestras pasiones, se supone que ya hemos hecho más oraciones, se supone que ya hemos hecho más obras buenas, ánimo, te dice la iglesia, alégrate, así comienza la misa, tomen las hojitas por favor, tomen las hojitas, la antífona de entrada, la antífona de entrada, toma tu hojita tú, ándale, por favor, madrecita, te veo, quiero que seas muy moderna, muy dinámica, eh, a ver, leen, lean la antífona de entrada, fuerte, una, dos, tres. Alégrate, Jerusalén, y regocijaos con ella, todos los que la amáis. Hasta ahí. Alégrate, Jerusalén, regocijaos con ella, todos los que la amáis. Dios quiere que estemos alegres. ¿Y el Evangelio qué hace? Él, multiplica los panes a más de cinco mil. Dios proveerá. Se preocupaban todos, ¿qué comeremos? ¿Qué daremos de comer a esta multitud? Y nuestro Señor provee. Este pensamiento, que los anime, a ustedes y a mí. Yo llevo varias noches sin dormir, eh, créanme. En la noche me levanto, voy con nuestro Señor a la iglesia. Le suplico, le pido, Dios mío, ¿qué quieres de tu pueblo? Porque yo estoy con el pueblo. ¿Qué quieres, Señor? Y nuestro Señor calladito, calladito, calladito. Pero yo acá adentro, digo, pues, ¿quieres que te amemos más? Que te busquemos más. Que veamos cómo la vida se va. Desaparece en un momento. Que reflexionemos también cómo las cosas que pensábamos que era algo normal, seguro, en un momento se fue. Yo he vivido aquí en la frontera desde 1949, 59, 69, 69, 89, 99, 2009, 2019. Oye, yo tengo ya ocho décadas. Y nunca habían cerrado la frontera. Ni durante la Segunda Guerra Mundial, me contaban los antiguos. No cerraron la frontera. Y ahorita está secada. ¿O no? Acá. Cuídate tú. Claro, mis hermanos, lávese bien las manos. Yo me las lavé ahorita con cloro, ácido muriático, desinfectante, ácido de batería, por lo que fue. No, se lavé bien. Tengan su distancia. Pero confíen en Dios. Sobre todo, confíen en Dios. Dejen el pecado. Si sigues en el pecado, ¿qué quieres? Que Dios te premie, te aplauda. Estos castigos son el principio, porque Dios ya se enfadó de tantos pecados. Creo que Dios ya se enfadó de tantos pecados. Gracias.